buenas buenas amigos yo soy robert y bienvenidos a todos a un episodio de miraculous rise of the no sé cómo se pone esa palabra ya buscar la traducción y nos quedamos aquí en la aventura ya derrotamos al señor pichón y ahora vamos a continuar la historia pues nos quedamos en que marín estaba hablando con adrian acerca de algo no sé de qué pero bueno sigamos ok como adrian habla con chloe ok la senda de perfección ok perfecto como adrian aquí lo puedo cambiar ahora debe ser adrian ok este es el barrio de maría puedes explorar los alrededores para descubrir su historia y otros secretos gracias 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 no te olvides visitar al maestro fue para aumentar tus poderes de héroe comprarás tesoros a los cuamis y si si pero no creo que tener suficiente cosas en mi cosa las columnas publicitarias del barrio te permite acceder a los niveles que ya han completado y volverá a jugarlos de zapado ver a jugar este nivel y conseguir un mejor puntaje pero no lo haré tras cámara ok movimiento básico muerte a la planca izquierda zr cara de ver de personaje lo sé lo sé amigo mira cómo cambia el personaje sí bonito como adrian hablar con chloe al que pasó es el chisme buenos días que tal qué haces me suelen sacar fotos sin avisar pero normalmente son mis fans no te enteras edrian esto es para el proyecto de arte que le tengo que encargar a museo mon latín el tema es que trae el momento total y ridículamente ambiguo y porque vas a por ahí sacando fotos a la gente si es muy divertido la verdad jaja bueno es un cambio en comparación con tus elfis habituales además me alegra que te abras a los demás te sienta bien están cortando el el pasto hacia afuera y no sé si se va a escuchar en el audio ojalá que no se oiga el brrrr bueno como sea piso de marinette para entrar al cuarto de marinette habla con tom su padre obviamente pero obviamente no puedo ser edrian tengo que ser su propia hija el cuarto de marinette guarda todos los tesoros que han desbloqueado en tu aventura sí 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 lo sé amigo lo sé necesito que me repitan las cosas dos veces a ver papá qué pasa para marina algo que te puedo hacer por ti me gustaría ver un libro de recortes sí sí a ver cuántos recortes he obtenido que echar un vistazo de millones de recortes hoy está bien te haré algo de privacidad entonces ni que tuviera ello que pues fotos de mi desnudo que a ver bocetos tengo ni un solo boceto wow música nada amigos tengo que ver eso o pegatinas momento ok eso me gusta coleccionar a ver a ver quiero seleccionar que la pantalla del tele de la computadora si lo tocaba aunque no tengo más nada al parecer pero las pantallas de carga como se tarda no encuentra a él y pregúntale por la fiesta de cumpleaños de adrián guau de casco se si o sea que o sea que historia tan plana y tan tonta y mi esa es la mala que está está mal que es ella es mala en la serie pues si me invitado estúpida uff esa línea me está poniendo de los nervios seguro que a alguien le encantará su regalo especial traidos de italia y con aceite sólo tendrá ojos para ella luego se cogerán en un que luego se cogerán un avión ok ok serio serio luego se cogerán un avión a italia juntos ok van a tomar un avión juntos a italia y se quedan ahí disfrutando de los romances ruedas de pizza olvídate olvídate de lila maninette y concentra en tu lado para adrián y razón pero que le podría regalar jamás poder superar el estilo lo que puede conseguirla en su mundo de glamour adrián le doy igual el estilo y aprecio de las cosas maneras sólo falta si no le falta de nada y en razón tiki si quiero darle el mejor regalo de cumpleaños posible para que sea algo a lo que pueda acoger cariño agarrar cariño sí 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 claro la primera hora del día es encontrar a alguien ella suele dar buenos consejos a ver alguien oye oye aquí está mí en la serie estos dos también están a ver qué se dicen estos dos háblame ahora me háblame me hables no puedo hablar siempre es un placer ver de mañana y creo que él está buscando claro claro que ella ella es adiós y tomax max la probabilidad de tener hoy un examen es el 12 12 por ciento debería suponer problemas aunque perfecto esto perfecto perfecto a ver ella dónde estás mira que está mi bestie amistad algunas conversaciones con tus amigas de primera o mediante un nivel de amistad con ellos ok perfecto perfecto a ver yo el de amistad para las peleas no a ver en la quina sé que ahorita la parte del juego está muy aburrida porque obviamente son puros diálogos ahorita pero espero que ya venden que ya venga la ventrilla y luchamos contra un villano código rojo alia y esta historia está tan tonta código rojo alia necesita un regalo de cumpleaños para adrian pero no me diste que iba a celebrar su cumpleaños que me pongo que le va a regalar lila porque no paro de hablar oye respira que siempre se te va la cabeza cuando se trata de idria pero es una fiesta de cumpleaños no es sólo una fiesta de cumpleaños es la fiesta de cumpleaños es mi oportunidad de darle el regalo perfecto a idria quiere decir que pretende no echarla a toda pared como la última vez sí a ver digamos que quiere regalar algo que nunca ha de olvidar cuál es tu plan en el planeta ayuda de mis amigos puede arreglarme la solo o sea yo puedo pensar por mí mismo creo pero obviamente como esto es un juego de que hay seamos amigos todos necesitaría de todos mis amigos para necesitar la ayuda de todos mis amigos sobre todo la tuya alia hay bueno que yo para ayudarte estás más cerca de idria lo que fuera ya lo sabes además me divertí un montón gracias a la manera muchas veces que siempre puedo contar contigo yo por cierto no he visto la temporada pero todo el mundo le está echando tierra alia a ella porque como que abandonó a marinete o sea algo así un chismón pueden la vez aunque sea nadie un chismón por fin se acabó el colegio además ni no algo ni no dijo algo sobre mí al concierto de jack stone yo desde luego no quiero perder mi luz ha divertido porque no lo no le preguntas tienes razón te equilibraría a ir a hablar con nino ahora mismo si bien me sube la vista con tu que 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 oiga atento se han guardado los libros de recuerdos después y si déjame ver eso a no se puede ver aquí tengo que ir para allá qué chingo vale una vieja mide de quién habría pensado dice decir que te calles y entrar aquí no puedo en el instituto branzo tipo para abajo pero no quiero ok ok juego ahí para abajo del juego lo ven como está no es como te puedes entretener o sea no es el mejor del mundo obviamente pero si te gustan mira sí 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 que sí amigos tú que tú que eres es un profesor que es quién es usted hable conmigo señor hasta mañana maría julien no sé quién es julia rey julien No sé si eres profesor, maestro O personajes que crearon aquí Pero no te conozco Ok, cinemática A ver, a ver, a ver Ah, mis amigas Bueno Tú no eres mi amiga en la nueva temporada Tú sí, tú eres mi bestia Háblame, háblame Kagami Kagami, háblame Bueno, da igual Ya seguramente le está diciendo sus verdades a la otra Tú Está en la Ella trabaja para el papá de Adrián ¿Qué me dice? A ver, tú No es intuición, ahorita, no tengo tiempo para ti Ah, pero para Adrián A lo mejor tendrás tiempo A ver, Natali, soy yo Volvemos a casa cuando estés listo, Adrián Ya sabía yo, ya sabía yo Tú, señora Random Sígueme, sigue así de bien, Adrián ¿Cómo que sigue así de bien, Adrián? Y si soy Marinette, ¿qué me dices? ¿Qué le dices a Marinette? ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? Hasta mañana, Marinette O sea O sea, tú eres una clasista Porque Adrián es súper rico Millonario, es modelo Tiene no sé cuántos Sabes no sé cuántos idiomas Y yo, que sé Una panadera Y dibujante Me tratas así Vete de aquí, mugrosa Claro Es una clasista Porque no soy rubia ¿Por qué no soy rubia? ¿A que sí? Nunca me voy a notar nada mal en mi vida La verdad es que sí Sí me he notado nada mal en mi vida Habla con Nino A ver, Nino Uff, creía que este día No acabaría nunca Este control sorpresa Que nos ha puesto la señorita Bustier Me deja Ay, ¿qué haces? Chloe ¿Desde cuándo te dedicas a fotografiar a los demás En lugar de a ti misma? Eh, no sé si Chloe Soy Marinette ¿No me ves? Ah, que estaba ahí Me engañan No aguantas Ni un pequeño flash Deberías haber visto tu cránea Ridícula Totalmente ridícula 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 Es que en la versión Iglesia ya habla así Es que haces Chloe O que no Estoy trabajando en mi proyecto de arte Me temo que no es nada interesante Para alguien como tú ¿Y eso qué quiere decir? A ver chicos Vamos acá al mano ¿Vale? ¿Qué tal si salimos todos a divertirnos? Creo que ya pasó Muchas gracias Necesito lo que se me arrime En los peleadores Bueno, tampoco estás invitado Toma, toma Y si nosotros vamos al concierto de Jacob's Storm En el Grand Palace Me parece perfecto Está a punto de empezar Vamos Hola Marinette ¿Estás lista para ir al concierto de Jacob's Storm? Nací lista A ver si así bien confía Eh Eh Supongo No tengo más nada Nací lista Venga Jacob's Storm Vamos Es la que tú Vamos a deprisa Y nos ponemos al concierto Que sí Que sí Que sí Marinette Los otros se han ido ya al concierto de Jacob's Storm Ah, que buenos amigos Podemos ir al metro Y unirnos a ellos en el Grand Palace Eso Podríamos andar Mmm Si es otra opción Si no es otra opción Si no hay otra opción A ver Va para allá la cosa Y me meto por aquí, ¿no? Métete por aquí Eh ¿Por qué va para arriba eso? Va como para No sé qué es esto Más tarde Fuera del Grand Palace Oye, ¿qué ha sido eso? Ridicul Ridiculous Ridiculous Y no la Ya basta Estaremos en el concierto Hasta a punto de empezar Que sí Disculpa, señorita Penny Ok, no Pero me temo que voy a tener que cancelar este concierto ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Acaso se te ha reventado el tímpano? He dicho que vengo a cancelar el concierto ¿Cancelar el concierto? ¿O es? ¿Quién lo ordena? ¿Tú? En realidad Yo lo ordeno ¿Alcance por Chua? ¿Ha de ser un malentendido? Este concierto Hace semanas que está planificado Yo no me temo a broma La contaminación acústica, señorita Penny Muchos vecinos han llamado A Comunizaría para quejarse No queremos molestar a los honrados votantes Digo, honrados policinos Con ese escándalo Pero No Esto No puede ser Ok, amigos Que es lo que voy a dejar por aquí En el siguiente episodio Voy a seguir la aventura Esta vez voy a luchar contra el villano Así que nada Nos vemos pronto Chao Vamos Bye